Después del desgarro de las 10 Bonds, más las 7 de parte de donadores, volvemos a hacer entrega de premios. No pude jugar, así que vamos a entregar una Bonds. Una vez que me recomponga nuevamente, vamos a seguir entregando dos Bonds a cada ganador. Y el ganador de esta semana es César Bermúdez, RSN César BK2. La parte del BK me hizo acordar bastante de cuando jugaba al MU. Bueno gente, recuerda dejar tu me gusta, suscríbete y deja tu nick de Runescape para el sorteo de Bonds todos los fines de semana. Y sin nada más que decir, aparte de felicitar al ganador, comencemos con el video. Bienvenidos a un nuevo video de Hacer Plata en tu propia casa. Vamos a empezar con el inventario lleno de Steel Bars. Para esto vamos a hacer Clockwork Mechanism. Vemos acá, vale 9.8k el inventario. Casi completo porque tengo un Teletab. Para esto vamos a requerir nuevamente de ciertas habilidades. Pero primero, fíjense lo fácil que es. Le damos click, apretamos el número 3 y te da 15 de crafting de experiencia. Yo sé, no es mucho, pero la plata realmente lo vale. Para esto no vamos a necesitar el Bench Master, que lo haces a nivel 47 de Construction, si mal no recuerdo. Sino que vamos a necesitar 25. Con el Bench nivel 2 ya estamos listos. Y 8 de crafting, son niveles muy bajos. Y fíjense lo fácil que es. Esto también se utiliza para hacer los Beer House. La verdad, si lo querés acoplar a un Log para hacer el Beer House, dependiendo de tu nivel de crafting, lo vas a poder hacer para incluso incrementar un poco más el Profit. De igual manera, quiero destacar que si no tenés este Bench en tu casa, podréis ir al Mundo 3.30 en la parte de Rimmington. Que es ahí donde se juntan, la verdad, los voluntarios que quieran prestar su casa. Si sea para entrenar Prayer o para hacer cosas como esta. En el Money Making, ¿qué le sigue? Yo sí voy a ir a un Mundo 3.30 para que vean lo fácil que es. Y ni siquiera vas a necesitar de ir a un banco. Con llevar las cosas se nota, ya estamos completos. Fíjense, me tomó un minuto, un minuto veinte segundos más o menos. Y me dejó una ganancia de casi 7k. Y para terminar de corroborar de que realmente sirve, vamos a venderlo de la manera más rápida. Dumpearlo, que esto significa bajarle el 5%. Todo, le bajamos 15.900 y me llevo 16.632. Ni siquiera hubo la necesidad de dumpearlo. Para que vean que sí es rentable y es muy fácil de hacer. Y si le tengo que poner un precio por hora, va a rondar de los 350k a 400k por hora. Y para simplemente hacer un click, dar al número 3 y esperar pacíficamente, yo la verdad le doy un 10 de 10 igualmente. Bien, ahora sí estamos en el Mundo 3.30. Como les dije, fíjense, tengo la Runes Soft Clay. Vamos a ver cuánto más o menos me sale un inventario. 25 de estos y 25 soft clays. Me sale 7.725k. Para esto también vamos a utilizar la Dusk Runes para hacer Teleport House. Acá simplemente van a ver como una choza de pajaritos. Vamos a cualquiera, en realidad no interesa. ¿Cuál vamos? Lo que nos interesa es a ver. A ver, una vez que entramos, buscamos donde hay la mayoría de la gente usando un Lantern. Ahí está, ahí lo vimos. Vamos, ponemos Study y para que vean, la verdad que esto es más fácil todavía que el anterior. Buscamos para hacer el Teleport to House. Listo. Ahí lo hacemos todos automáticamente. Si querés hacer otro estilo de Teleport, acá en la imagen te voy a dejar qué Staff tenés que usar para el estilo de combinación de runas. Fíjense, también es rapidísimo. Y si tengo que sugerir algo, sí, yo haría el Teleport to House. ¿Por qué? Porque con esto, la mayoría de la gente ya ni siquiera usa Teleport. Usa la casa propia. Eso es en primer punto. Y en segundo punto es que con los Scroll of Redirection que nos deja Namerson y acoplándolos a esta tableta en específica, nos vamos a poder dirigir a lugares donde están los portales del POH. Que ya sea Releca, Printfinance o si bien podés teletransportar a un único uso que es Trollheim, que la gente lo utiliza para ir a Godward Dungeon. Ahí ya estamos por terminar. Es rapidísimo, repito nuevamente. Y es buenísimo para celular y para entrenar algo de magia mientras generas algo de ganancia. Y las 25 tabletas nos llevamos 11.8K. Por ende, Hey Profit. Una vez que terminemos, salimos del portal. Recuerden, esto es Rimmington. Y acá dentro del General Store vamos a ver un nombre con un maletín. Utilizamos todos los clays en estos mismos y nos salen 5 monedas de pasarlo de nota a un nota en todo el inventario. Para no tener que volver al portal, le damos clic derecho, Visit Last y vamos a volver a la casa que estábamos originalmente. Y repetimos el proceso nuevamente. Experiencia en magia va a ser bastante buena, la verdad. Para estar completamente AFK. Y en cuanto a ganancia, vamos a estar generando aproximadamente 300K por hora. Y el money making que más me gustó, esto van a ser los requerimientos para hacer 300 Mahogany Planks. Para aquellos que vieron mi video de cómo hacer planks. Vemos todo el inventario, me sale 1.126M. Yo llevé un M, la verdad, si sobra mejor. Pero no sabía cuánto era específicamente lo que necesitaba. Vamos a sacar las cosas en nota que tenía. Ponemos que sí, listo. Y nos vamos a nuestra casa. Para esto vamos a necesitar 40 o 50 Desconstruction. Tendiendo nuestro sirviente, que lo podemos comprar en la parte del norte de Ardonsch. Ponemos nuestra opción de casa, llamar a sirviente y listo. Una vez que lo tengamos acá, le damos click. A ver, hay algo que está haciendo mal. Bien, ahí está. Le damos click a los logs, al sirviente. Dice que a dónde quiere que lo llevemos. Al sawmill. Y ponemos que lleve 25. Carga 36K. Sí, listo. Que es lo que nos sale a nosotros. Convertirlo en planks. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta parte? Es que cualquier demon, el bucler, no lo va a llevar directamente al banco. Eso va a ser lo bueno. No vamos. Yo utilicé Castleworks para utilizar un banco más cercano. Volvemos nuevamente a nuestro POH mediante el uso de Teleports. Lo volvemos a llamar y repetimos el proceso. Acá está. Vamos a cambiar porque la anterior se me llevaron 24. Ole. Eviten estos errores que estoy cometiendo. Lo llevamos al sawmill. Que lleve 25. 37.500. Me sale ahora. Ponemos que sí. Listo. Y repetimos todo el proceso nuevamente. Este va a tener una pequeña desventaja. Y es que cada 8 favores que te hace este demon bucler. Te va a hacer una carga de 10K. Y para el bucler de nivel 40, el sirviente pelado, te sale 5K. Es más barato, pero ese nomás puede llevar de a 20. Este puede llevar de a 26. Por eso yo lo prefiero normalmente a este incluso más para entrenar Construction. Y lo que hace más rentable este proceso hoy por hoy es gracias al minijuego que hay de Construction. Ya que se están utilizando o hay una gran demanda de Mahogany Planks. Si no te gusta el método del Air Balloon que lo mencioné en este video de cómo generar hasta un email ahora. Este la verdad es más factible todavía. Y si no querés utilizar las Teletabs, podés utilizar el Run Pouch y llevar las runas ahí adentro. Y otro consejo más es que si vas a un mundo PvP y das Teleport a Camelot, vas a tener el banco justo ahí al lado. Pero acá pueden entrar a tu casa si es que no lo tenés bloqueado. Descuidá. Si entran y te matan, no te van a sacar las cosas. Pero vas a respawnear afuera del portal. Y si te matan afuera del portal, ahí sí vas a perder tus cosas. Yo no lo recomiendo. Es mejor. Sí, es mejor. Pero si te distraes un poco, vas a poder perder gran parte de tus ingresos. Y es que es literalmente lo que nosotros no queremos. Este Demon en ir al South Mill y volver dura 7 segundos. Fíjense qué pasa si volvemos nuevamente a nuestro POH que es Player on House, casa propia. Me lo da a mí. ¿Vieron? Por ende, sí, te lo deja en el banco y es rapidísimo cualquier tipo de sirviente. Haciéndolo incluso mejor ganancia por hora. Debido al anterior video, la ganancia por hora ha disminuido. Pero esta parte, utilizando el sirviente, es más rápido todavía. Llamamos al sirviente. Listo. Le dejamos la 25. Nos va a hacer el cargo que nos deja cualquier tipo de South Mill. Y listo. No hay más ciencia que eso. Lamentablemente, no vamos a ganar experiencia en este proceso. Es lo único malo. A mí siempre me gustó mostrar money making. Que dejen por lo menos algo de experiencia. Para que por lo menos traten de mejorarse cada día más todavía. Y un pequeño consejo que la verdad varios de ustedes me están comentando. Hay cosas que por ejemplo se me pasan y son tan sencillas la verdad. Que acá abajo del coso de minimapa hay algo llamado wiki. Si le das clic derecho y pones que querés buscar. Ahí mismo te va a aparecer bien detallado lo que necesitas. O por ejemplo, cómo se ensambla un Magic Shortbow con el imbuirlo. Si, me lo han comentado y es hacer un clic y un clic. No hay más ciencia. Pero es un consejo que les quiero dejar únicamente para ustedes. No se tienen que encerrar en su mundo. Tienen que desenvolverse. No todo está servido. O por lo menos hay más de uno que se le puede escapar algo como a mí. Se me puede escapar algo y no es mi intención mentirles. Al contrario. Si se pueden desenvolver mejor todavía. Y fíjense que mientras estamos hablando. Yo ya me hice casi 12 trips. Me quedan 2 trips más y ya lo terminé. En un minuto llegué a hacer 3 trips de estos. Y en cada trip estoy ganando 5k aproximadamente. Bien, último trip. La verdad no sabía qué más decir. Así que bueno, nos vamos para el banco. Vamos a sacar los 300 Mahogany que hicimos de manera rápida. Ahí está 300. Y vamos a ver cuánto hicimos en este ratito únicamente. 1.173k. Son 60k que hicimos en un ratito. Recuerden que esto lo hicimos en 12 viajes. Y llega a ser 3 viajes en tan solo un minuto. Y bueno gente. Si el video te gustó. Deja tu me gusta. Suscribite al canal. Recuerda que podés empezar a compartir con tus amigos. No te olvides de dejar tu nick de Runescape. Para el sorteo de Labón. Todos los fines de semana. Y si querés. Unite a nuestro clan LC Academy. Recuerden no pedir cosas. No ser bastante tedioso. Y por favor no hablar sobre Revolta ni política. No es de tedioso. Sino que se desmorona bastante el clan. Un saludo a la distancia a cada uno de ustedes. Y sin nada más que decir gente. Hasta el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!